Yo sabía que iba a ser número uno, que iba a ganar Grand Slams, pero que ganara Wimendon, yo esa no me la esperaba. O sea, he de ser sincero que no me la esperaba. Su evolución en pista de hierba fue increíble, lo agresivo que era. Es que tenía esa capacidad de, de repente, jugar mucho más agresivo de lo que venía jugando, o sacar y hacer saquerred, o restar delante, lo que comentaba, ¿no? De poder variar su tenis en cambios que realmente son complicados, ¿eh? O sea, son muy complicados tu forma de jugar a hacer algo totalmente diferente. Puedes evolucionar en tu juego ciertos aspectos, pero no en dos semanas. Acaba Roland Garros y a las dos semanas empieza Wimendon. Yo he visto a Rafa cambiar la empuñadura de gripe en Wimendon para jugar más plano. Eso es imposible cambiarlo a un jugador profesional, ¿no? Entonces tenía un talento diferente. Rafa, aparte de potenciar sus virtudes, tenía la capacidad para mejorar lo que peor se le daba. Y eso a mí sí que me sorprendía mucho.